Hoy vamos a ver un tema que dice Dios nos utiliza a pesar de nuestras limitaciones y fracasos. Dios nos utiliza a pesar de nuestras situaciones y fracasos. Vamos a estudiar, vamos a estar viendo la historia de la vida de Gedeón. Bueno, Gedeón tiene muchas enseñanzas, enseñanzas importantes y una de ellas es que nos permite ver cómo Dios nos mira a nosotros. Que Dios no solamente nos mira en el estado en que nos encontramos ahora nosotros, sino que Dios mira nuestro potencial. El Señor no te mira a ti ahí sentado, aburrido, triste, deprimido, fracasado. No, el Señor mira es nuestro potencial. Él no mira solamente nuestro estado actual. El Señor mira el producto terminado. El Señor mira el producto final, el cual Él va a elaborar. ¿Por qué? Porque nuestra situación actual, donde encontramos ahorita, la situación que estamos ahorita en este momento, no determina nuestra situación final. Y mucho menos si está puesta en la mano de Dios. Muchas personas hoy se sienten deprimidas, defraudadas, fracasadas, tristes, aburridas, que no tienen esperanza, que no tienen nada en la vida. Pero esa situación actual no determina su situación final. El Señor puede cambiar y va a cambiar la vida en un segundo. Y la situación actual va a cambiar si colocamos nuestra situación en la mano de Dios. Ahí es donde está el detalle. Déjenme contarles de la vida de Gedeón. Esta historia de Gedeón se encuentra en el libro de jueces capítulo 6. Gedeón era un personaje que Dios eligió, ¿para qué? Para conducir a su pueblo Israel. Dice la palabra de Dios en jueces 6.1. Dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Dios hizo que fueran derrotados por los malditas por siete años. Sin duda alguna, todos sabemos de sobra que la desobediencia a Dios siempre nos va a meter a nosotros en graves problemas. Todos sabemos que cuando nosotros desobedecemos al Señor vamos a pagar consecuencias y vamos a estar siempre metidos en problemas. Pero, ¿por qué? Porque estamos haciendo lo contrario que dice la palabra de Dios. La palabra dice que nosotros debemos de amar a Dios, glorificar a Dios y seguir su palabra. Vive su palabra, lo que dice la palabra. Entonces, cuando nosotros desobedecemos lo que la palabra de Dios dice, ténganlo por seguro, hermanos, que vamos a estar metidos en problemas y problemas graves. El pueblo de Israel era experto en desobediencia. El pueblo de Israel, al igual que nosotros hoy en día, el pueblo de Israel tenía un máster en desobediencia. Todos tenemos máster y degree en desobediencia. Porque si vamos a ver la realidad de hoy en día, no cambia nada con la realidad de hace unos años. Todos somos desobedientes a la hora de estar con Dios. Ahora, bien, en la época de los jueces sucedía algo que hoy en día lo llamamos el círculo vicioso del pueblo de Dios. ¿Qué es ese círculo vicioso del pueblo de Dios? El círculo vicioso del pueblo de Dios se trata en que el pueblo se alejaba de Dios. El pueblo se alejaba de Dios y pasaban a ser esclavos, pasaban a ser cautivos de sus enemigos. Luego se arrepentían, clamaban a Dios, invocaban a Dios, Dios los liberaba y con el tiempo nuevamente volvían otra vez al caer al ciclo vicioso. De alejarse del Señor, caer esclavos, se arrepentían, clamaban a Dios, el Señor los liberaba y vuelve y juega. Y así estamos hoy en día nosotros, no ha cambiado la situación ninguna. Nuestra vida prácticamente es una vida psíquica que está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Estamos en un problema difícil, no es tan difícil, estamos en una enfermedad, una situación grave. Clamamos a Dios, Señor, ayúdame, por favor, yo prometo, yo hago, yo soy a... Y el Señor en su infinita misericordia nos levanta, nos rescata, nos sana, nos libera, nos liberta, nos coloca en un lugar de privilegio. Cuando nosotros nos estamos ya cómodos, estamos ya viendo que la marea está suave, empezamos a olvidarnos de Dios. Y volvemos otra vez al pecado, volvemos otra vez al vicio, volvemos otra vez a que otra vez esclavos y volvemos nuevamente a quedar cautivos por eso. Entonces, en este episodio, Dios había entregado a Israel en las manos de los marianitas. El Señor había entregado a todo el pueblo de los marianitas, ¿por qué? Porque ellos habían hecho lo malo ante los ojos de Dios. El pueblo había decidido hacer lo malo ante los ojos de Dios, pero Dios siempre movido a misericordia, porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios misericordioso que siempre está movido a misericordia. Y él, al ver la aflicción de su pueblo, ¿qué pasó? Él lo levantó, levantó un juez dentro de ellos, un juez que sería el guía, el que los iba a liberar, el que los iba a liberar, el que los iba a sacar de la esclavitud en que estaba el pueblo y los iba a poner en libertad. En ese periodo, los marianitas venían contra el pueblo de Israel, destruían todo lo que ellos tenían, incluyendo sus rebaños de vacas, de ganado, las tiendas, todo lo que ellos tenían. Los marianitas subían a Israel y acababan con todo. Entonces, los israelitas tuvieron miedo y temor. ¿Y qué pasó? Que empezaron a huir, a esconderse, se escondieron en guaridas, en cuevas, en montañas. ¿Por qué? Porque ellos estaban pagando las consecuencias de la desobediencia al Señor. ¿Y la desobediencia qué era? Temor de que el enemigo los atacaba, de que el enemigo iba a quitarles, ellos tenían que esconderse, salieron corriendo. Entonces, los llevó a esconderse del enemigo. Además, cuando los israelitas estaban, cuando estaban en su cosecha, subían todos los enemigos y ¿qué hacían? Les robaban todo lo que ellos tenían, les robaban todo, arruinaban las cosechas, se llevaban toda la tierra, acababan con lo que tenían. No les dejaban de comer absolutamente nada, o sea, ni ovejas, ni toros, ni anos, porque venían cargadas y con todo lo que encontraban, ellos arrasaban. Venían como langostas, dice la palabra de Dios, porque eran millares, eran ejércitos grandes, eran ejércitos numerosos. Y venían como langostas y acababan con todo lo que estaba el pueblo heredita sembrando y cosechando para ellos. Entonces, de este modo, Israel era empobrecido. Cada vez que medio tenían algo de cosecha, subían y arrasaban. El pueblo israelí estaba totalmente empobrecido a causa de los mañanitas. Entonces, dice la palabra de Dios, en el versículo 7, Que entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová y sucedió que cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los mañanitas, Jehová los escuchó. Jehová estaba con su oído atento, esperando que el pueblo llamara a él. Versículo del 8 al 10, dice la palabra de Dios. Entonces, Dios les envió un profeta para decirles, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo os hice subir de Egipto, yo os saqué de la casa de esclavitud, os libré de la mano del egipcio y de la mano de todos los que lo oprimían, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no veneréis a los dioses de los hamburreos en cuya tierra habitas. Pero, ¿qué pasó? No habéis obedecido mi voz. El Señor los rescató, los liberó, entregó a los enemigos en sus manos, les dio posesión y le dijo, por favor, no se pongan ustedes ahora a adorar ni veneréis a los dioses de ellos. Pero, ¿qué pasó? El pueblo realmente no escuchó su voz. En esta ocasión especial, Dios quería levantar a un hombre que al igual que muchos de nosotros jamás nos imaginamos. Ni nos imaginaríamos poder llegar a ser tan usados por Dios en su ejército. Pero Dios no veía a los hombres como nosotros los vemos, sino que Él estaba viendo más allá de lo que el ojo humano ve. Él estaba viendo su interior, está viendo su espíritu. Dios tenía los ojos espirituales en Gedeón. Nosotros veemos, no le damos un 5 por ellos. El versículo 11 dice, Entonces vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina de esta que está en Ofra, la cual era de Joás a Bieserita. Gedeón, su hijo, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los marianitas. Si nosotros miramos bien este versículo que dice que Gedeón estaba haciendo, él estaba sacudiendo el trigo para que no lo robaran las marianitas. Entonces Gedeón, podemos dar cuenta que él tenía una actitud de temor. Gedeón estaba escondido, Gedeón estaba temiendo al enemigo. Y dice que él estaba en el lagar, sacudiendo el trigo. O sea, estaba en un lugar que no se sacó el trigo, porque el lagar es donde se procesa la uva. Él tenía que estar en la era donde se sacude el trigo. Pero por el temor del enemigo que venía a atacar a los robalos, él se escondió en el lagar y empezó a mover el trigo. Tenía una actitud de temor. Él estaba escondido. Estaba realizando un trabajo a escondidas para evitar que el enemigo viniera a robarle lo que tenía. En pocas palabras, estaba en una actitud de acomodo. Él estaba acomodado a la opresión del enemigo. Él estaba ahí acostumbrado. Él sabía que estaba ahí y que cuando venía el enemigo, él tenía que esconderse y luego salir. O sea, estaba acomodado a esa situación. Muchas veces, al igual que Gedeón, nosotros estamos tan acomodados a nuestra situación actual. Nosotros estamos tan acomodados a nuestro problema, a nuestra enfermedad, a nuestra deuda, a nuestra situación. Estamos tan acomodados que solamente estamos esperando que los madianitas o que nuestros enemigos vengan y nos roben nuestra bendición, que vengan y nos roben nuestros hijos, nuestra familia, nuestro hogar, nuestro negocio, nuestra salud, nuestra prosperidad. Estamos tan acomodados y esperando al enemigo que venga. Que permitimos que cuando el enemigo suba, arrase con lo que encuentre y nos roba todo. Pero aquel día que estaba Gedeón sacudiendo el trigo en el lagar, él estaba escondido para que los madianitas no fueran a robar nada. Pero ese día le cambió la vida a Gedeón y al pueblo irreal por completo. ¿Por qué? Porque un ángel del Señor se le apareció, le dijo una cosa asombrosa. Se le apareció un ángel de Dios y le dijo, le dijo, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Versículo 12. Varón esforzado y valiente, le dijo. Este versículo 12 es clave. ¿Por qué? Porque aquí, este versículo 12, nos está enseñando que Dios no está mirando a Gedeón, un cobarde, un escondido, un temeroso, un miedoso, un asustado. Pareciera chistoso, ¿verdad? Y a Gedeón le pareció chistoso. En el momento en que estaba asustado, escondido y ahí preocupado que van a venir, se le aparece el ángel y le dice, hombre forzado y valiente. Si Gedeón, que estaba escondido, era hombre forzado y valiente, ¿qué serían los otros que se fueron para las montañas a esconderse? Uno dice, pero que el Señor tiene sentido del humor. Cuando estaba ese hombre más sentido, más asustado, se le aparece y le dice, hombre forzado y temeroso. Entonces, este versículo es clave. O sea, ¿por qué? Porque Jehová, en ese momentico, Jehová no miró al hombre asustado, al hombre temeroso, al hombre que estaba escondido, sino que miró lo que había dentro de Gedeón. Jehová miró el potencial que estaba dentro de Gedeón. Jehová miró lo que podría hacer con Gedeón, si Gedeón se colocaba en sus manos. Jehová no estaba mirando al hombre asustado, al cobarde, al que estaba, no, el Señor lo llamó varón esforzado y valiente. Porque Dios no está mirando a ese cobarde. Dios no te está mirando a ti, ortica, triste, abrumado, desesperanzado, arruinado, no. Dios está ante un hombre, pero Él estaba viendo un hombre esforzado y valiente. Pues, el verso 12 lo testifica, dice, y el ángel de Jehová apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón, esforzado y valiente. En ese momento, el Señor no está hablando a nosotros. Cuando estamos más tristes, aburridos por la situación, por algún X o Y problema, el Señor te está diciendo a ti, tú eres un hijo mío, esforzado y valiente, eres un hombre guerrero, levántate, yo estoy contigo. Entonces, Dios no le está hablando al hombre cobarde y valiente, Dios le está hablando al potencial de Gedeón, al potencial que podría desarrollar si solamente Jehová se colocaba en las manos de Dios. Así es que Jehová no solamente ve nuestra situación actual, ni lo que podemos ser, sino Él ve lo que nosotros llegamos a hacer en sus manos, no a nuestra fuerza, sino en sus manos. Yo pensaba algo cuando estaba preparando ese mensaje. Yo pensaba que si nosotros tan solamente nos miráramos los unos a los otros de la manera en que Dios nos ve, y si no fuéramos tan duros, tan rudos para desechar y para descartar a los demás por sus defectos y por sus fracasos, yo les aseguro que podríamos ver la gloria de Dios en nuestra vida y en la vida de los demás. Porque es que nosotros somos tan duros, tan reacios que por cualquier falla que tenga la persona, nosotros ya la descartamos. No, ella no sirve, Él no sirve. Estamos viendo es el imperfecto humano, pero no estamos viendo el potencial que hay en ese hombre y ese potencial le pertenece a Dios. Muchas veces decimos, ah, es que este borrachín o esta X persona no tiene esperanza alguna. ¿Por qué? Porque estamos viendo el producto sin terminar, estamos viendo el producto bruto, estamos viendo la imperfección humana. Pero si colocamos ese producto bruto, esa imperfección humana en las manos de Dios, les aseguro que ese producto va a tomar un valor incalculable. Porque Dios va a trabajar en él, Dios va a sacar lo mejor de él, Dios va a ser un hombre esforzado y valiente. Qué hermoso saber que a pesar de nuestros errores, de nuestros temores, de nuestros acomodados, de nuestras debilidades, es hermoso saber que Dios no nos mira como nosotros somos, sino como vamos a llegar a ser cuando nos colocamos en sus manos. Eso es hermoso. Yo decía, Señor, yo decía, como decía Chucho, wow. O sea, yo estoy un hombre imperfecto, temeroso, asustado. Muchas veces no tomo decisiones porque me asusto. Y ver que el Señor toma esa debilidad, esa imperfección, ve que el Señor ve mi cobardía y me levanta y me coloca. ¿Por qué? Porque Él está viendo lo que hay en mí, que Él me ha dotado, que Él ha colocado en cada uno de nosotros un potencial para que lo desarrollemos. Yo te aseguro que por la mente, Jeón jamás pasó la idea que Él podría llegar a ser el guía que liberaría a Israel. Mucho menos pensar que iba a ser un juez que iba a formar parte de entre los nombres de los hombres de Dios, porque Jeón ahorita en la palabra Dios tiene un nombre y un nombre que se lo ha ganado. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos decir a las esposas, no, es que yo no creo que mi esposo salga de esa situación, yo no creo, él se encuentra ya en lo último, él es un fracasado, o algunos padres también los hemos escuchado decir, maristosamente, mi hijo va a ser siempre un don nadie, mi hijo va a ser siempre un don nadie, y se resignan, se resignan y se acomodan a la situación como ellos la ven. En vez de tomar una actitud diferente, en vez de clamar a Dios, en vez de colocarle esa vida al Señor, creer, proclamar, confesar, y ya no ver más a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su hija, verlo destruido, acabado, verlo derrotado, sino que han de verlo en el nombre de Jesús, decir, yo veo a mi esposo, a mi esposa, a mi hija, a mi hijo, lo veo buscando de Dios, lo veo profesional, lo veo rezarse en toda la vida, lo veo libre de vicios, lo veo como una persona que le sirve a Dios y a la sociedad. Y les aseguro que la situación va a cambiar, porque no podemos seguir viendo a nuestro vecino, a nuestro amigo, a nuestro esposo, verlo fracasado, verlo derrotado, no, vamos a ver el producto que Dios pueda ser de esa imperfección. No nos sigamos nosotros, o no sigamos viendo a nuestros, con nuestros ojos humanos. Nuestros ojos humanos solamente ven lástima, desprecio, derrota. Veamos con los ojos de Dios, veamos a los demás, veamos a nosotros mismos con los ojos de Dios. Miremonos como productos terminados, veamos lo que Dios pueda hacer con nosotros, con mi hermano, con mi vecino, con mi amigo, veamos el producto final, no lo desechemos simplemente porque cometió un error y fracasó. No, ese hombre está en proceso y si se coloca en la mano de Dios, les aseguro que ese, ese hombre va a tener un valor incalculable, va a ser un diamante tallado a mis maravillas. Entonces, el Señor quiere enseñarnos a ti y a mí, que Él pueda hacer cosas que nuestra mente finita no alcanza a entender. Simplemente eso, nuestra mente finita no alcanza a entender cómo Dios va a ser de ese hombre que está arruinado, va a ser una obra perfecta. Nuestra mente no alcanza a entender eso. Dios quiere usarte de una manera sobrenatural. Dios quiere colocarte en un lugar donde tú vas a reflejar, donde tú vas a brillar de una manera sobrenatural. Él quiere hacer de ti lo que jamás tú pensarías poder ser y hacer. Nosotros muchas veces ni pensamos hacer lo que Dios quiere con nosotros. Él quiere sacarnos a nosotros de nuestro acomodo, Él quiere sacarnos de nuestro escondite, Él quiere sacarnos de nuestro temor y quiere llevarnos a una libertad, a que seamos libres, a que soltemos el temor que estamos viviendo día con día por las circunstancias que vivimos. Dios quiere hacerte libre y quiere hacerme libre a mí. Ahora, Dios fue muy paciente con Gedeón, como lo es con todos nosotros. Dios tiene una paciencia infinita. A pesar de que Gedeón tiene una visión limitada, cuando Dios llamó a Gedeón, se sintió inferior. Entonces respondió, le dijo, Señor mío, ¿con qué podré yo salvar a Israel? Si mi familia es una familia insignificante y pobre, es la más pobre de Manasés, y yo soy el más pequeño de la casa de mi padre. El Señor llamó a Gedeón y le puso lo que iba a hacer. Y Gedeón empezó, no, 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 es que yo soy pobre, yo vengo de una familia humilde, yo no tengo capacidad, no tengo nada. Y el Señor le contestó y le dijo, pero Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y tú derrotarás a los malditas como a un solo hombre. Jueces 6, 15, 16. ¿Qué le dijo el Señor aquí? Le dijo a Gedeón, a mí no me importa tu familia, no me importa lo que venga, lo que sientas, como estés, no me importa lo que haya pasado, me importa es que yo coloque en ti un potencial y ese potencial lo voy a desarrollar. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y tú derrotarás a los malditas como a un solo hombre. Una cosa es cierta, Dios jamás te llama si no es porque tú puedes ser un arma poderosa en sus manos. El Señor no te va a colocar a ti algo que tú no puedes. Cuando Dios te llama es porque Él sabe lo que tú puedes hacer. Dios jamás te llama si no es porque puede ser un arma super poderosa en sus manos. Cuando Dios, cuando el Espíritu de Dios consigue un lugar en nosotros, nosotros podemos estar preparados y seguros que vamos a hacer grandes cosas. Cuando el Espíritu de Dios consigue un lugar en nosotros, en su corazón, hermanos, estemos preparados y seguros que vamos a llegar a hacer grandes, grandes, grandes cosas. No por nuestra fuerza, no por nuestra sabiduría, no por nuestra habilidad, no por nuestro conocimiento, no por nuestros estudios, no por nuestra juventud, no, porque simplemente el poder de Dios está en ti y eso es lo que te va a llevar a ti a hacer grandes cosas. Dice el versículo 34, dice que Jehová fue investido por el Espíritu de Jehová y él tocó la trompeta. Y los de Abiser y los de Manasés también acudieron para ir tras de él. Asimismo envió mensajeros a hacer a Zambulón y a Nectalú y los cuales subieron a su encuentro. Ahora vemos algo importante en la vida de Gedeón. Dios no solamente fortaleció a Gedeón en lo físico, no solamente lo sacó de donde estaba escondido para que formara un ejército, no solamente lo levantó para que llamara al pueblo, a los pueblos que están alrededor que le ayudaran, no solamente Dios lo sacó de ahí y lo puso al frente de su pueblo, no, no solamente Dios lo llamó para que perdiera el miedo a sus enemigos, no, solamente la principal, el llamado que el Señor hizo a Dios, perdón, a Gedeón, fue fortalecerlo en la fe. Fortaleció al Señor a Gedeón en la fe, pero Gedeón siguió pidiendo señales y señales y señales y el Señor le contestaba y le contestaba y le contestaba y cada señal que Gedeón le pedía, el Jehová se lo contestaba y eso le fortalecía la fe a Gedeón y Gedeón sabía que había un Dios detrás de él que lo estaba llevando a grandes cosas, sabía que había un Dios que lo estaba patrocinando, que lo estaba respaldando y que lo llevaría a ser victorioso a él y a su pueblo. Cuando llegó la hora de Gedeón demostrar lo que Jehová había hecho en su vida y cuando Gedeón estaba seguro que lo que tomaría, que tomaría posesión y que acabaría con el ejército, le llegó la última prueba a Gedeón. Dice el capítulo 7, versículos 1 y 2, dice Jerobal, que es otro nombre de Gedeón, y todos los que estaban con él se levantaron de mañana y acamparon junto a la fuente Arot, el campamento de las medaditas que les quedaba entonces al norte en el valle, más allá del collado de Moré. Jehová dijo a Gedeón, hay mucha gente contigo para que yo entregue a las medaditas en tus manos, pues Israel puede jactarse contra mí diciendo mi mano me ha salvado, Dios es un Dios celoso, Dios es un Dios que no comparte la gloria con nadie. Gedeón estaba, ahí en ese momento yo estaba pasando por una prueba de fe, porque Gedeón contaba con 32 mil hombres de guerra y el ejército de los medaditas eran 135 mil. Ahí ya Gedeón estaba dando un paso de fe, porque se estaba enfrentando Gedeón con 32 mil a 135 mil enemigos. Y aparte de eso, Dios le dice, no, hay mucha gente, yo no voy a entregar a Israel, hay mucha gente. Imagínate, 135 mil contra 32 mil, y aparte dice, no, tiene que dejar un poco de gente porque hay mucha gente. O sea, ahí el Señor fortaleció a Gedeón. Dios es un Dios celoso, Dios no quería que fueran los 32 mil a la batalla, porque Dios sabía que esa batalla ya la tenía ganada, porque el que iba a la batalla era Jehová, no los hombres. Y Jehová sabía que si iban los 32 mil, cuando a su regreso dirían, es que nosotros los 32 mil fuimos los que fuimos a pelear, fuimos los que hicimos, porque esos somos nosotros. No le damos la gloria a Dios, sino nos gloriamos nosotros. Nos gusta gloriarnos a nosotros mismos cuando la gloria le perteneces a Dios. La gloria y la honra son para Dios, no para nosotros. Le dice el Señor, en versículo 3, ahora pues, haz pregonar esto a oídos del pueblo, quien tema y se estremezca, que madrugue y se rega a su casa desde el monte de Galad. Regresaron de los del pueblo 22 mil soldados. O sea, que de 32 mil que contaba Gedeón, regresaron 22 mil quedaron solamente 10 mil soldados. Y yo lo pensaría dos veces. ¿Cómo voy a llevar a enfrentarme a un ejército de 135 mil con 10 mil soldados? O sea, en la mente humana no cabe eso, ni en los ojos humanos. Pero Gedeón estaba siguiendo la visión de Dios. Gedeón estaba seguro que el que lo había llamado era el que lo iba a respaldar, era el que lo iba a llevar a la victoria. Quedaron solamente 10 mil soldados. En el versículo 4, nuevamente Jehová le dijo a Gedeón, aún son demasiados, llévalos a beber agua, allí los pondré a prueba. Del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Pero de cualquiera del que yo te diga, no vaya este, no irá contigo. De los 10 mil, tenía que sacar más soldados, tenía que irse con menos soldados. Dice el versículo, el versículo 6, 7, el número de los que lamieron llevando el agua a la boca con la mano fue de 300 hombres. El resto del pueblo dobló sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madenitas en tus manos. Váyense en todos los demás, cada uno a su hogar. Imagínense esa situación que se encontraba Gedeón. Él sabía que el ejército enemigo tenía 135 mil hombres de guerra bien armados y Gedeón contaba con 300 hombres. Haciendo cuentas, por cada israelita habían 450 madenitas. Imposible, ¿verdad? Acaba una batalla así. Imposible que cada hombre de Gedeón tenía que luchar contra 450 enemigos. Sin embargo, Gedeón no retrocedió porque Gedeón sabía quién lo ha llamado. Gedeón sabía quién lo ha respaldado. Gedeón tenía que combatir con un grupo reducido de 300 hombres contra 135 mil. pero ¿por qué hizo Jehová esto? Nos preguntamos ¿por qué? Si en el ojo humano Jehová en vez de le ha dado 32 mil le ha dado 300 mil hombres. No, ¿por qué? Porque Jehová no quería que se atribuyeran el triunfo a los hombres sino quería la gloria solamente para él. No quería que los hombres dijeran nosotros hicimos la guerra la batalla. la gloria es para Dios. Mis amados hermanos, es hora que nosotros entendamos que si Dios te ha llamado a ti o te está llamando es porque va a hacer algo en tu vida. Si Dios te ha llamado te está inquietando si Dios te está moviendo es porque Dios va a hacer algo grande en tu vida. Posiblemente tú ni yo lo entendamos porque muchas veces nosotros pensamos como de Gedeón tenemos nuestras capacidades limitadas no tenemos tiempo vengo de una familia pobre yo no hablo inglés yo no tengo enseñanzas pero el Dios que te llamó es quien te va a capacitar Dios no llama a los capacitados Dios capacita a los llamados cuando Dios llamó a Gedeón Gedeón no era un guerrero no era un líder no era un juez Gedeón era un hombre temeroso que estaba escondido entonces cuando Dios te llama es porque Dios te va a capacitar y ese Dios que te va a capacitar es el Dios que te va a respaldar es el Dios que te va a llevar a la victoria es el Dios que tú has estado clamando que tú has estado esperando para qué para que venga la victoria en tu vida ese Dios es el que te va a cuidar que te va a llevar de victoria en victoria ese es el Dios que estamos hablando hoy ese es el Dios que le servimos nosotros yo deseo terminar con un versículo que está en Zacarías 4.6 dice la palabra de Dios que no es con ejército ni con fuerza sino con el Espíritu de Dios no con ejército ni con fuerza sino con mi Espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos si tú estás hoy aquí no es por casualidad no podemos decir ay si tal hubiera ido este mensaje si tal no tú estás aquí y aquí están los que Dios quería que escuchara este mensaje muchas veces nos hemos dicho ay pero si fulano te hubiera escuchado no el mensaje era para los que estás aquí si tú estás aquí hoy no es por casualidad es porque el Señor quería que tú escuchara este mensaje y si lo crees Dios va a levantar bandera en tu vida si lo crees Dios va a traer libertad a tu vida si lo crees Dios va a ser victoriosa a tu vida va a llegar a tu vida la victoria que has estado esperando que tenemos que hacer nosotros que hizo Gedeón creyó siguió caminando 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 aunque él veía 450 hombres para uno Gedeón no le importó Gedeón siguió caminando porque sabía que Gedeón y Dios era mayoría nosotros debemos de tener en cuenta que tú y Dios son mayoría yo y Dios son mayoría si Dios está conmigo quien contra mí al Dios que le servimos es más grande que cualquier enfermedad cualquier situación cualquier problema cualquier dificultad porque el Dios que yo le sirvo es más grande que cualquier cosa que se quiera oponer para darle la gloria a él hermanos si tienes tú que luchar hoy con 450 hombres vaya confiado porque Jehová va contigo ahora no quiero decirle las armas que usaron quiero dejarlo que ustedes lean investiguen para que acaben de glorificar a Dios todos pensarán bueno fue que esos 300 hombres iban con un cañón y con una bomba cojan el libro de jueces y miren que armas el Señor les dio a ellos para pelear y al último del libro van a encontrar que lo que hicieron Gedeón y su ejército fue solamente observar porque la batalla la hizo Jehová Jehová llevó los 300 hombres simplemente para que miraran de observadores porque la batalla la libró Jehová pero como incógnita lean jueces 6, 7, 8 y van a encontrar las armas que Gedeón y su ejército tenían esas armas son las que necesitamos nosotros hoy en día estamos en guerra en batalla todos los días son de batallas en nuestras vidas no necesitamos tener ejércitos ni fuerza necesitamos el espíritu de Dios hoy el Señor está llamando diciendo a su pueblo hombres esforzados y valientes ¿por qué? porque Dios no está viendo nuestra situación Dios no está viendo tu calamidad tu necesidad Dios no está viendo tu desesperanza Dios no está viendo que estás arruinado que estás triste acongojado que estás ya desesperanzado Dios está viendo el potencial que hay en ti y si tú le crees a Dios y te colocas en la mano de Dios ese hombre ahí caído va a ser un instrumento valioso en la mano de Dios y vamos a formar parte del libro de los hombres de Dios nosotros podemos ser más que privilegiados porque entre seis mil millones de personas estamos escogidos estamos en la lista aproximadamente hay seis mil millones de personas en el mundo y dentro de seis mil millones estás tú estás tú estás tú porque Dios ha puesto los ojos en ti creámosle a Dios hermanos caminemos con Dios y acordémonos que nuestra nuestra guerra no es con espada ni ejército sino con el santo espíritu de Dios oremos hermanos bendito Señor Dios y Padre bueno gracias Señor por tu palabra Dios de los cielos porque ella Señor nos refresca Señor Padre ella nos levanta nos restaura Señor gracias Dios porque en tu infinita misericordia Señor tú has colocado tus ojos en nosotros Señor para bien Señor gracias Dios por la libertad Señor por traernos a nuestra vida Señor ese consuelo Señor la salvación Dios gracias Padre porque sabemos que en ti Señor tenemos todo en ti todos somos Señor en ti todo lo podemos Señor Padre yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú Señor en la vida en la mente en los corazones Señor de nosotros y de todos nuestros hermanos que andan por el mundo Señor sin una esperanza Señor Dios coloca Señor en nosotros el deseo Señor y la voluntad Señor de compartir el mensaje Señor Padre que no veamos más a las personas Señor como objetos desechables Señor sino que veamos a las personas como materia prima Señor que puestas en tus manos Señor son valiosas Señor de incalculable valor Señor Padre te damos gracias por todo bendecimos tu nombre Dios y esta palabra Señor la hemos estudiado Señor en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén 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 Amén